Hola, yo soy William Giraldo Jiménez, vicepresidente del proyecto de generación de energía de entradas públicas y quien tiene a cargo el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango. En la fecha y el día de hoy vamos a llevar el rotor de la máquina 4 hacia el nicho del estator. Este es el último rotor de la primera etapa de Hirituango que empezará a generar 1200 megavatios a partir del 30 de noviembre de este año. Y es un logro muy importante porque representa el esfuerzo de todas las personas y de todos los funcionarios y contratistas que han trabajado durante todos estos años en el proyecto. Y digamos que hoy empieza el cierre de esta última unidad que esperamos entre satisfactoriamente en servicio a finales de este año. El día anterior traímos el tapón que va a ingresar a la máquina 3, hoy estamos ingresando este rotor dentro de la máquina 4 y vamos a seguir armando las dos unidades 3 y 4 para ponerlas en servicio antes del 30 de noviembre de este año para satisfacción de todos nosotros, de todos los que hemos puesto aquí el gran esfuerzo, de funcionarios de EPM, de todos los contratistas, del diseñador y fabricante de las máquinas, de la parte de la obra civil, de todas las empresas que han contribuido a este desarrollo, muchas gracias. Yo creo que es un logro de todos y esperamos poder poner a funcionar esas dos unidades muy prontamente. Es una energía que el país va a aprovechar mucho y le va a servir bastante ahora en esta etapa de niño que nos está empezando a surgir dentro del territorio nacional. Hoy el proyecto viene en un avance de un 91,44% el proyecto total. La máquina 4 está en un 85% de avance, perdón, la máquina 3 está en un 85% de avance y la máquina 4 está en un 65% de avance. Entrando el rotor al estator de la unidad 4, pues vamos avanzando paulatinamente, nos tocará ya seguir colocando piezas mecánicas sobre todo en esta máquina y en ambas máquinas nos faltan las pruebas de todo el sistema eléctrico y las pruebas de puesta en servicio para lograr el 100% antes del 30 de noviembre de este año y poder entregar la energía que el país necesita. Esto es un trabajo de día y noche y dispendioso, pero lo vamos a lograr y vamos a estar muy contentos, muy seguramente cuando entremos estas dos unidades en servicio.